Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Hola, es lo que me hice aquí, el sensei. En el parque Rafael Campo, en este pequeño refrigerio. Gracias al doctor Kevin León en el Aguilingo. Ah, disculpe. Él nos dio bien por haber regalado un dinerito para hacer posible. Que estamos entregando el día de ahora. Gracias al doctor Kevin León allá en el Aguilingo. Gracias por esa bendición. Ah, sí, va a cortar, va. Cierto. Vaya. La empanada de jamón con pollo. Jamón, yo no, bajó el jamón. Jamón con pollo. El mil máscaras, a ver qué onda. Aquí el hombre, Chambita, Chambita se tomó bien para preparar este refrigerio para todos nosotros. Ahora, no sé qué hora. Chambita y Rosita, gracias Chambita. ¿Desde qué hora comenzaste, Chambita, a preparar el día de ahora? Bueno, yo me leo como a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué preparaste, Chambita? Dice, flauta de jamón con pollo. Flauta de jamón. ¿Podemos ver, Chambita? Miren qué delicioso se mira esto. Miren, esto es lo que podrá Chambita, miren. Empanadería, Chambita. Dice, lo que desea algún día puedes encargar algo, algún tipo de pan. Él prepara todo tipo de pan dulce. Cualquier cosa que le atoje, Chambita lo puede preparar. Ya sean comidas también, ¿verdad? Todos los tipos de alimentos, comida. ¿Verdad, Chambita? Qué bueno. Pandiala también. De todo el pan que quieras, de Pandiala también. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás saludando? Ya van a recibir su refrigerio, ¿verdad? Sin levadura. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estamos, Víctor? Sin levadura. Bien, bien, bien. ¿Cómo saludarte, Víctor? Contento. Qué bueno, qué bueno que ya vamos a recibir el refrigerio. Hola, hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ellas son de las bailadoras, miren. Gracias por colaborar. No nos falten, oye. Necesitamos que nos apoyen todos los días. Ustedes nuevas, ¿verdad, señor? Pero baila muy bonito. No, ya he venido. Sí, ya yo sé que la he visto bailando, pero tiene poco, ¿verdad? Pero no nos abandonen, oye. Baila muy bonito y aquí la esperamos todos los días. Aquí la esperamos todos los días, ¿verdad? También la señora baila bien bonito, ¿verdad, señor? Sí. No hay nada de la receta. ¿Cuál es su nombre? Perdón, papito. Dorita, ¿verdad? De la Censurapán, ¿verdad? Usted es la que está viendo los hijos, ¿verdad? Vengo a destrasarme. Eso está bueno, miren. Qué bueno, gracias, gracias. Acá la vemos todos los días, oye. Eso está bien, eso está bien, miren. Coma, come. Tienen cuántas familias acá, miren, disfrutando, ¿verdad? Ustedes vienen de San Antonio, ¿verdad, maestro? Qué bueno. Gracias por venir a colaborar, oye. Por estar con nosotros. Allá estuvieron ahí, el incendio, ¿verdad? De que les quemó a los pirulinos. Qué bueno. Sí, pues miren, gracias por colaborar y por estar siempre presentes. Así es que aquí se trata de que todos unidos, ¿verdad? Somos una familia. Así es. Y estamos para ayudarnos. Quizás el error de ellos no fue comunicarlo, porque ellos no lo comunicaron. A mí me dijeron ayer, y yo les dije, voy a ir mañana, pero yo les iba a decir, va, pero con eso de que... Así es. Hay que estar unidos todos, pero si no nos avisan, ¿cómo nos damos cuenta, verdad? Sí, así es. Bueno, bueno. Sí, gracias a ustedes también. Gracias, muy amables. Gracias, gracias. Muchas gracias a Don Chapita, que este día está dando la empanada. Gracias, gracias. Gracias, Ligia. Ya le van a dar su refrigerio en el nombre de Dios. Este programa de las fiertas alegres de William Coco. Gracias a usted, responsable de que nosotros gocemos toda la noche. Nos damos gusto aquí, ¿verdad? Comidita y bailando. Así, gracias a la persona de noble corazón, ¿verdad? Y que el mundo siga creciendo. Exactamente. Así es, gracias, Ligia. Lucita. Gracias, un saludo a todos. Gracias a todos los suscriptores que nos están apoyando. Qué bueno. Bendiciones a todos. Amén, así es. Gracias, gracias. También a nuestro gran amigo, Azume. Muchas gracias a todos los que nos están viendo ahí en la página. Saludos, no. Así me lo Azume, gracias, gracias. Gracias, gracias. También a ustedes, ¿verdad? Hola, Indio María. ¡Ay, pues, mire, pues! Gracias, pues, está con nosotros. Gracias, doctor, por el refrigerio. Gracias, doctor, para Kevin León. Miren. Kevin León. Así es, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estamos, maestro? Buenas, buenas. La música de las tonores de la mitad. Ahí está. Para bailar. Para bailar y gozar. Vamos, vamos, vamos. Así estamos. ¿Cómo estamos, Chafi Handal? ¿Todo bien? Estamos siempre. Ahí estamos, ¿verdad? Qué bueno. Me alegra verlos, de veras, todo corazón. Gracias, gracias. Ahí está, en la sala. No pedimos. Gracias. Qué bueno, pues, aquí estamos repartiendo el refrigerio. Gracias al doctor Kevin León, que se tomó bien el otro día que estuvimos en el carnaval allá en la Huilingo. Regalar 50 dólares que se utilizaron para hacer este refrigerio para todos, ¿verdad? Así que, a todos, muchas gracias, muy amables. A las personas que siempre nos están apoyando. Gracias a todos ustedes, gracias. Por aquí tenemos también a nuestro amigo Triqui Traca. Ayer fue el papá de Estrellita. La mamá de Estrellita. La mamá de Estrellita. A Carlita también. El salvador último destino. Destino, correle el otro canal, ¿verdad? Sí, aquí estamos. Qué bueno, Carlita. Bueno, ¿y usted no va a comer? ¿No se ha levantado? ¿Qué le pasa a Carlita? Ah, no está enferma. No, 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 no está enferma, entonces. ¿Por qué no está enferma? Porque está enferma. Venga, Carlita. Y aquí está todo el amigo Manzano. Personales de la tercera edad se pueden acercar de la tercera edad. Vamos a ver, Manzano. ¿Qué onda? Contanos cómo está tu proyecto de Manzanito Show. Sí, ahí estamos. Ahora andamos cortando pelos indigentes. Vaya. Pero no subo video. Me olvida uno eso. Sí. No queda chance. Va a estar editando, cortando. No, la verdad que no. Consume el tiempo. Sí, la verdad. Es una gran cuestión. Pero qué bueno. Gracias, gracias. Aquí andamos echándole porras. También recordate de que... Pirulino le... Echó chispa la casa. Es que moja. Así que... La persona que quiera dejar una cora ahí... Leicita le dice... ¿Qué pasó? No va a comer, Leicita. Se van a caballar. Están editando las demás personas. Ya le voy que les van a acá a ustedes. Mejor porque a Ena no le han mandado. Ah, bien. Ya le mandaron a Ena. Ahorita le mandamos a usted también. Mauricio. Ahí está Mauricio, miren. La que no, nunca he bailado. ¿Ustedes de dónde? ¿De Arana Saudita? De Israel. De Israel. Pues qué bueno. Ahí están todos comiendo. Sí, falta todavía. Démele a Daisy. Para todos. Mándenmele una a Daisy. ¿Claudia? Ah, no, Claudia no. Don Claudio. Ya no hay soda. Ya no hay soda. Miren que empanada más a Rosas. Son las que prepara Chambita. En Panadería Chambita. Ustedes ya saben. Panadería Chambita. Carlita, hay una hermenita. Ahí viene la Carlita. Yo no. Vienes orientada. Ahora, está ni acá despertando. Aquí voy a echar a este volado. Aquí le voy a echar a este volado a la Daisy. ¿Dónde vamos? ¿Pas aire? A la niña. No va a llevar para nada. Vende, dice. Que anda vendiéndote. Ya estuvo. ¿Qué tal? ¿Cómo están las empanaditas? ¿Cómo están las empanadas? Están sabrosas, verdad. Vaya, qué bueno que le han gustado. Hay que hacer la publicidad de Chambita, verdad? Que es el que la prepara. Panadería Chambita. Sí, que Dios bendiga a Chambita. Y también al doctor Kevin León. Que es el que nos donó los 50 dólares, verdad. Y que así hizo posible este refrigerio, verdad. Ahí estamos, bueno. Qué bueno. Aquí está el pirulino, miren. Cantinflas, pirulino, cantin. ¿Cómo es? ¿Cómo te ponemos? Pero cantin. Ah, vaya. ¿Usted es primo de ellos? Ah, no sabía eso, miren. Mira, aquí está otra pirulina, miren. La prima pirulina, miren. La prima pirulina, miren. ¿Qué le parece? Vaya, aquí estamos ya. Hoy sí ya sabemos. Vaya, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es decir, que muchas gracias a todos. Y ojalá, pues, sea este video del agrado de todos ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Gracias.